El Alcalde de Medellín presentó la tercera versión de Mayo por la Vida, que este año tiene como evento central la Cumbre Internacional de la No Violencia. Con un ritual de riego al árbol de la vida, ubicado en el piso 17 de Plaza de la Libertad, se dio inicio a un mes de actividades de reflexión y diálogo en torno a la vida y a la no violencia. Tendremos experiencias locales, nacionales e internacionales que nos van a inspirar y nos van a demostrar que trabajar por la paz no es cuestión de ponerse una capa ni de hacer nada distinto, hacer uno mismo pudiendo hacer algo por los demás, esa es la intención de Mayo. La tercera versión, que lleva como lema la alegría de palpitar, es un llamado al respeto por la vida. Ese es el propósito de Mayo por la Vida, esa convocatoria a todos los ciudadanos para que la vida sea lo primero y para que estemos convencidos de que todos podemos hacer algo por el respeto a la vida desde todas las posiciones individuales, colectivas, de trabajo, comunitarias, sociales. El Alcalde destacó la disminución de homicidios que se presenta este año, toda vez que durante los primeros cuatro meses van 36 días sin muertes violentas. Creadora de vida.